Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perdí